Querido hermano Hoy es tu día, que Dios te bendiga en tus cumpleaños Querida hermana Hoy es tu día, que Dios te bendiga en tus cumpleaños Venimos a abrazarte todos tus hermanos Venimos a abrazarte todas tus hermanas Hoy te festejamos en el amor de Dios Hoy te festejamos en el amor de Dios Dios te bendiga en este gran día Que sean muy felices, tú y tu familia Dios te bendiga en este gran día Que sean muy felices, tú y tu familia Venimos a abrazarte todos tus hermanos Venimos a abrazarte todas tus hermanas Hoy te festejamos en el amor de Dios Hoy te festejamos en el amor de Dios Querida hermana Hoy es tu día, que Dios te bendiga en tus cumpleaños Amén 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 Querido hermano, hoy es tu día, que Dios te bendiga, en tus cumpleaños. Querida hermana, hoy es tu día, que Dios te bendiga, en tus cumpleaños. Venimos a abrazarte, todos tus hermanos, venimos a abrazarte, todos tus hermanas. Hoy te festejamos, en el amor de Dios, hoy te festejamos, en el amor de Dios. Dios te bendiga, en este gran día, que sean muy felices, tú y tu familia. Dios te bendiga, en este gran día, que sean muy felices, tú y tu familia. Venimos a abrazarte, todos tus hermanos, venimos a abrazarte, todos tus hermanos. Hoy te festejamos, en el amor de Dios, hoy te festejamos, en el amor de Dios. Amén. Amén.